Un joven murió al ser embestido por un trailer cuando circulaba a bordo de una motocicleta por el libramiento de la ciudad de los Reyes. El conductor de la pesada unidad se dio a la fuga. Se pudo conocer que el ahora afinado respondía al nombre de Juan Manuel B., de 30 años de edad, originario de Apatzingán, pero vecino de la tenencia de San Sebastián. Familiares del afinado informaron a las autoridades que el joven se dedicaba a recolectar botes de aluminio en el área de bares de los terrenos de la feria, y lo hacía a bordo de su motocicleta una de color negro de la marca Itálica. Trascendió que Juan Manuel circulaba por el libramiento en su unidad y en el entronque que va a San Sebastián fue embestido por un trailer del que se desconocen mayores características, ya que el chofer no frenó su marcha y siguió con rumbo a Periván. Para cuando llegaron paramédicos y policías, lamentablemente el joven había perecido.